Gracias a las máquinas de asedio, Ayuntamiento 10 se ha convertido en uno de los niveles más sencillos del juego, por eso, tienes que aprovecharlo para dominar los mejores ejércitos. Esta combinación de Queen Walk y la balón con lanzallamas, puede hacerle frente a cualquier base rival, y también, pondrás en práctica el uso de esta máquina de asedio tan útil, en estos niveles inferiores del juego. Luego de esta pequeña introducción a Ayuntamiento 10, veamos cómo se compone este ejército, empezando por las tropas que vamos a utilizar. Para el Queen Walk vamos a usar 5 curanderas, que mantendrán viva a nuestra reina hasta el final del ataque. Llevamos 5 rompemuros, para hacer una o dos aperturas si es necesario, y un bebé dragón, que nos ayudará a direccionar nuestra caminata. Y para la segunda mitad del ataque, entrenamos 2 sabuesos de lava, 16 globos bombásticos y por último, 5 esbirros para la limpieza. En el apartado de hechizos, llevamos 2 hechizos de furia, 2 hechizos de congelación y un veneno, para asistir a nuestra reina arquera. Y para acompañar a nuestras tropas añadiremos un tercer hechizo de furia y 2 hechizos de aceleración. Seguimos con los refuerzos en el castillo del clan, en donde llevaremos un lanzallamas, y tropas que nos ayuden con la limpieza, como pecas, dragones, o una titánide eléctrica, además de un hechizo de velocidad adicional. Y para finalizar, en la herrería, podemos llevar las habilidades clásicas de nuestros héroes, pero con el vampy bigote del rey y la nueva flecha congelada de la reina arquera, obtendremos mejores resultados con nuestros héroes. Y ahora que ya presenté la composición de este ejército, veamos cómo funciona al atacar. Y para esto, lo primero que vamos a hacer, es dividir la aldea en dos partes. En una de las secciones, tenemos que conseguir este punto de unión entre el castillo del clan y la reina arquera rival. El objetivo es llegar a este punto con la caminata de la reina, mientras avanzamos en paralelo con el lanzallamas y el rey bárbaro para destruir por completo toda esta sección, y que podamos destruir la otra mitad de la aldea con nuestro ejército. Y así de fácil es la teoría, ahora veamos la práctica. Empezamos el ataque con el lanzallamas, pero tengan presente que los morteros y las ballestas pueden destruirlo, así que lo acompañaremos con nuestro rey bárbaro cuando sea necesario. Por el momento lo voy a dejar ahí y vamos con el Queen Walk por el otro costado. Aquí necesitamos que nuestra reina arquera se direccione a este punto de la aldea, por eso vamos a recortarle el camino con ayuda de un bebé dragón. Así conseguimos que nuestra reina se enfoque en los edificios que tiene a la derecha y no se desvíe. Y por el otro lado vamos con el rey bárbaro, que también lo necesito para distraer ese mortero, siempre tenemos que intentar cumplir las dos funciones con el rey, primero la de direccionar nuestro Queen Walk, y segundo para proteger la máquina de asedio. Sigamos con el Queen Walk, que se va a enfrentar a una torre infernal en daño único. Aquí el truco está en saber que una vez que la torre conectó con nuestra reina solo tenemos 6 segundos para reaccionar con un hechizo de congelación. Cuando la caminata se acerca al rango de la reina rival, usamos un hechizo de furia, si aún no tienes mucha precisión con los hechizos, usa el hechizo de furia entre las curanderas y la reina arquera y no tendrás ningún problema. Y haremos lo mismo cuando aparezcan las tropas del castillo del clan, un hechizo de furia y uno de veneno en el momento que sea necesario. Aquí por ejemplo, me guardo el veneno para cuando el sabueso esté a punto de explotar, para eliminar más fácil a los cachorros de lava. Una vez que eliminamos todas las tropas, podemos notar que hemos destruido también casi la mitad de la aldea y nuestras tropas siguen avanzando, pero el tiempo también es un factor importante, así que ya podemos ir empezando con la segunda fase del ataque. A partir de este momento nuestra reina arquera avanzará por su propia cuenta, por eso es importante conservar su habilidad de invisibilidad, para que pueda sobrevivir del daño de las defensas. Analicemos nuevamente la aldea. Aquí podemos apreciar que las defensas que quedan forman un pasadizo, con esto en mente, tenemos que hacer que el avalún siga por este trayecto en una sola dirección, comenzando nuestro ataque por el extremo más cercano a nuestra reina arquera, y finalizamos por el extremo opuesto. Con esto conseguimos que la reina se dedique a eliminar las estructuras que no sean defensas, mientras continuamos con el ataque. Ahora pasemos con el avalún, primero necesitamos distraer a las defensas con nuestro sabueso de lava, y lo acompañamos con pequeños grupos de globos, en dirección a las defensas que estén más cerca del exterior. Cuando nuestros globos están suficientemente juntos, acompañamos con nuestros hechizos de velocidad o furia, para que vayan alcanzando las defensas que están al interior. Antes de que muera nuestro primer sabueso de lava tenemos que usar el segundo, con el fin de seguir cubriendo nuestros globos del daño, y seguimos soltando globos desde el exterior, para direccionar nuestro ataque. Si nos sobran hechizos de congelación o veneno también hay que aprovecharlos, tengamos claro que no en todos los ataques vamos a encontrarnos con tropas en el castillo del clan, o torres infierno en único objetivo, así que podemos usar esos hechizos para las trampas de esqueletos o las defensas que estén provocando mucho daño a nuestras tropas. Como ven, el ataque termina muy sobrado, ya solo falta ir soltando esbirros para eliminar los últimos edificios de la aldea. El ataque resulta muy sencillo si empezamos haciendo una buena caminata y aprovechando nuestras máquinas de asedio, además de tener siempre la idea de cómo queremos que sea nuestro ataque. Te recuerdo que el link para copiar este ejército está en la descripción, y si quieres aprender a atacar mejor en Ayuntamiento 10 u 11, suscríbete. Estaré subiendo las mejores estrategias para estos niveles y también los mejores ejércitos para los nuevos eventos especiales que están incluyendo en el juego. Para finalizar quiero agradecer a las personas que están dejando sus comentarios positivos en mis videos, es agradable saber que hay personas a las que mi contenido les es de utilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.